¡Hola, hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día como vieron por título pues les traigo un video sobre probando pues la paleta, la nueva paleta de Huda Beauty y ustedes saben que ya sacó la primera versión. Parece que no se quedó conforme con esta y bueno, sacó una versión como que mejorada. Yo no la he probado la verdad chicas, yo desde que me llegó no la he abierto, o sea, no le pasó ni el dedo ni nada porque la verdad me da pena utilizarlas. Bueno, esta paleta ya la tengo tiempo desde que me la mandaron. Bueno, esta paleta perdón, esta paleta me la compré yo, disculpen. Las otras sí, todos los demás productos de Huda pues todos me las ha mandado bueno, la marca. Esta paleta pues la verdad es muy buena. Yo la utilizo muchísimo. Ustedes preguntarán por qué utiliza Pau mucho esta paleta, pero es que esta paleta pigmenta muy bien y tiene colores como que muy usuables que puedes hacer hasta el maquillaje más sencillito, hasta el maquillaje más dramático que pueda existir. Así que chicas, ya ustedes me han visto utilizando mucho esta paleta, así que vamos a hacer un look esta vez con esta otra paleta. Bueno, la presentación se las voy a enseñar. Bueno, la otra paleta pues la versión mejorada de la primera que les acabo de enseñar es esta. Bueno, la portada es distinta, está ella con unas rosas, rosadas, rosas, blancas, fucsias, bueno, de esos colores. En la parte de atrás pues trae lo mismo que trae con la otra paleta y bueno, así es esta paletita. Aunque se ve bonita la verdad, se ve muy bonita. No da ni de tocarla la verdad. Bueno, acá venía con una laminita, solamente que yo ya la he sacado, así que... pero tiene su plastiquito todavía que es para proteger el espejo. Acá también dice Huda y bueno, el espejito está con su protector, no lo he sacado todavía y los colores están intactos, no le he pasado el dedo ni nada por el estilo. Estas sombras que están acá como que se ven medias hundiditas en el medio, pero pues yo para nada las he tocado. Tiene algo de diferencia, sí tiene, sí le veo algo de diferencia, por ejemplo, así es. No sé si ustedes la logran ver. Bueno, lo que ha cambiado es que tiene una sombra que dice 24 quilates. Este, luego las sombras de arriba son distintas, las acá como que son un poco más sueltas. Estas de acá bueno, todavía no las he tocado, no sé si sean iguales exactamente, pero acá dice en esta paleta dice también 24 quilates, pero en esta versión la trae como que más, más, más este, más dorada. Y los colores de abajo prácticamente son iguales, solamente que en esta paleta, por ejemplo, la primera lleva un color vainilla que es mate y en la de acá no lleva sombra crema o vainilla que sea mate. En la primera sí lleva, pero en la segunda no. Este, luego trae un rosado, este dice Doll Face y el otro dice Flamingo. No es similar, la verdad, esta paleta ya como que más rosado, mate y la otra también, pero no sé, no es exactamente igual. En esta paleta pues trae como que la segunda fila, de aquí para allá trae más sombras satinadas. Y la parte de acá pues yo creo que trae nueve, nueve para aquí, nueve para allá, nueve mates y nueve satinadas, ¿no? Y bueno, como pueden ver ustedes, aquí creo que pueden ver mejor la paleta. Como vieron ustedes, yo para nada le he tocado porque quería pues hacer la reseña junto con ustedes y que ustedes la vean realmente. Pero el color dorado este de acá es mucho más fuerte. Así que yo voy a probarlo aquí en mi brazo, que mi brazo está completamente limpio y lo vamos a pasar. Lo que sí veo que la textura es muy como que húmeda. Como que bien suavecita, no es polvosa. Voy a ponerla acá mejor. Este es el dorado, el 24 kilates. Este es un rosado. ¡Ay, qué lindo color! Pero la pigmentación, no me puedo quejar porque la pigmentación sí está muy buena. Bueno, de sus paletas no me quejo, pero casi todas sus paletitas reales, estas grandecitas siempre tienen casi los colores así como que bronce, ladrillo. Solamente una paleta chiquitita que ya tiene, que no la tengo yo, pero sí la he visto, que tiene colores como que bien vivos. La mayoría de estas paletas tienen colores como casi rojizos. Este es el rose gold. ¡Ay, qué hermoso color! En serio. Tiene una combinación entre rosado. Acá se ve rosado. Yo lo veo acá, se ve como que dorado. Rose gold. Está hermoso los colores. ¿Para qué? No hay necesidad de pasarle mucho el dedo porque miren, la verdad que pigmenta súper bien. Yo no le estoy pasando mucho el dedo, solamente a penitas nada más. Esa como que no brilla tanto, o sea, porque agarre muy poco. Yo creo que porque agarre muy poquito. Pero vieran ustedes. Y bueno, pues ya hace días quería hacerles un video mostrándoles de los colores. Pero bueno, la verdad que no me pasa el dolor de garganta todavía, así que me escucharé un poco ronca. Bueno, esta es la primera fila. Ahora vamos con la segunda. ¿Qué? Yo les voy a mostrar. ¡Ay, qué hermoso color! Por Dios, miren. ¡Qué color tan bonito! Está hermoso color tan bonito. Está hermoso los colores. Este es el Moon Dust. Es un dorado como que más clarito. O sea, tiene varias tonalidades entre dorado, bronzer. Miren, esta es toda la hilera de lo que tiene sombras satinadas con brillo. Y las demás que les voy a mostrar, pues en el otro brazo, este, son las mate. Vamos a hacerlo un poquito más adelantado para ahorrarnos un poquito el tiempo y no se me aburran aquí. Bueno, ya tenemos acá los dos colores. En esta mano de acá tenemos los nueve colores mate. Y en este otro brazo tenemos los colores más satinados. Esta versión no contiene los colores de las sombras húmedas las que trae aquí. Esta otra versión no trae estos. Este, por ejemplo, estos ya acá como que son mucho más brillosos, como que medio sueltitos, húmedos. No contiene la otra paleta. Bueno, ¿para qué? Está bonita. Lleva colores muy bonitos. Perdón. Lleva colores muy lindos. La verdad que están muy bonitos. Los colores mates me han sorprendido un montón porque a veces ustedes dirán, pues, la sombra mate a veces como que uno como que testarlo. A veces es un poquito complicado por lo que a veces suelen que a veces no pigmentan muy bien. Pero esta de acá me asombro mucho porque yo la he probado en mi brazo limpio, no he puesto ni base ni nada por el estilo y ha quedado súper bien. Los colores, ahí lo pueden ver. La verdad que está estupenda la paleta. No me puedo quejar. Está muy bonita. Se me dejaba hasta los dedos manchaditos. Pero no importa. Ahora, bueno, chicas, ¿para qué? A simple vista de ver los colores están muy lindos. No está exactamente igual. Tal vez lo ven igual. Ustedes dirán, pues, ¿para qué me voy a comprar esta versión? Si es igual que la otra. Pero siento yo que estos colores están hermosos. Siento que combinarlos con estos quedan espectaculares. Yo que soy fanática a los maquillajes dramáticos, que me encanta combinarle los colores porque a veces hacer un maquillaje sencillo me encanta también. Pero siento yo que con maquillaje sencillo no puedo expresar lo que yo quiero soltar con los maquillajes. Así que me encantaron los colores. Así que ahora, chicas, nos vamos con el look. Bueno, mis dolls, ahora vamos con el look. Así que ya ustedes saben que yo siempre utilizo una cinta adhesiva. Esto, pues, me ayuda muchísimo a crear mis maquillajes y es una manera como que para guiarte más fácil de hacerlo. Vamos a utilizar esta primera sombra que es la de la esquinita y vamos a estar aplicándola con una brocha grande. Esto nos va a ayudar a hacer lo que viene a ser la transición. Vamos a estar ocupando esta sombra y la vamos a difuminar muy bien. Luego, después, a continuación, vamos a utilizar una sombra como café o algo así que se ve ahí y es más oscura. Así que eso nos va a ayudar a poder hacer un poquito más de profundidad lo que es nuestro párpado. Luego vamos a utilizar una sombra negra también de la misma paleta y lo vamos a aplicar con una brocha pequeña lo vamos a poner en los laterales. Ok, puedes utilizarlo solamente la sombra oscura en el lado externo, pero yo voy a ponerlo en los laterales porque quiero darle una luz a mi párpado. Luego, después de esto, vamos a utilizar la segunda sombra y vamos a tratar de difuminar lo que viene a ser un poco la sombra negra, pero solamente las orillas nada más de la parte de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego que ya hemos retocado la sombra vamos a agarrar lo que viene a ser un corrector. Esto sí lo apliqué porque en otras ocasiones no lo aplico como que mucho corrector, pero en la parte del centro quiero que se vea llamativa. Así que como quiero poner colores un poco más claros, así que decidí poner un poco de corrector. Este corrector es de Lure y es en el tono almendra. Lo vamos a poner en el centro. Vamos a poner estos dos colores rosas. Voy a estar utilizando mi limpiador. Este es de Do Color. Este es un limpiador express. Esto nos va a ayudar a cambiar de color. Ok. Vamos a utilizar primero el rosa más oscurito. El que era más fuerte, claro. Este de aquí lo vamos a pegar como, vamos a ponerlo más pegado a la sombra negra. Y nos va a dar un bello contraste. Así que para esto sí utilizo una brocha más pequeñita para poder hacerlo con más paciencia. Así que a mí me encanta jugar con los colores, chicas, así que decidí pues hacerlo como que con rosado y dorado. Se veía bien bonito. Así que vamos a utilizar de poco en poco estos colores. Ok. Así que en orden lo vamos a poner. Primero la sombra más oscura y luego nos vamos con el rosado más claro. Ahora vamos a aplicar la sombra más rosadita. Como pueden ver que es más clara y se ve más o menos la diferencia de los dos tonos. Ok. Lo que es importante es que hay que retocar los dos lados y es que por A o B cuando pones la sombra clara se oscurece un poco, se aclara mucho la oscura. Así que hay que andar como que retocando poco a poco las sombras. Luego decidí hacerle esta combinación, utilizar la sombra que hice 24 quilates de esta paleta y la vamos a aplicar en el centro. Ok. Vamos a aplicarlo así como que medio, como una línea. Luego después vamos a volver a utilizar la sombra rosa y esto nos va a servir para poder difuminar un poquito los laterales del lado pues de la sombra doradita. Ahora retiramos lo que viene a ser la cinta y ya más o menos puedes ver. Vamos a utilizar este segundo color y lo vamos a aplicar abajo de las pestañas inferiores. Y luego voy a utilizar este color rojizo y lo vamos a aplicar más pegadito a las pestañas. Esta brochita me viene en una paleta de Naked, muy buena, me gusta esta brocha. Y luego vuelvo con esta brocha, con esta sombra para difuminar las orillitas. Aquí para que no quede como que muy marcado y que quede como un acabado más ahumado. Después que pasamos máscara, chicas, vamos con las pestañas postiza. Bueno, yo utilicé la de Gauche para la parte superior y luego para la parte inferior que me gusta marcarlas más con la de Dermacol. Esta máscara pues ayuda como que agrandar muchísimo más, darle más grosor a las pestañitas. Ahora sí nos vamos con las pestañas. Estas se llaman Farah y son de Huda también, chicas. Y bueno, vamos a poner estas pestañas sin delineado en esta ocasión. Ahora con esta pinza de Shop Lady Lashes, ustedes saben que pues lo que yo hago es juntar las pestañas naturales con las postizas. Esto nos va a ayudar a dar un mejor acabado. Y luego vamos con lo que es el contorno. Ya saben cuál estoy utilizando. Es el piloncillo y el otro que se llama Toronja para darle un poquito de color a las mejillas. Este primero utilizo para darle un poquito de contraste a mi rostro. Luego vamos con el iluminador, chicas. Ustedes saben que a mí es lo que más me encanta. Lo ponemos a la nariz y en el arco de Cupido. Y luego vamos con el labial. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Yo puse uno bajito nada más. Y bueno, chicas. Continuamos con el video. Y bueno, chicas. Así es como acabó mi look. Bueno, yo le puse pues este accesorio aquí en la cabeza. Y bueno, pues me puse un tatuaje blanco que encontré en la tienda del dólar. Me gustó mucho el detalle. Bueno, en fin. Espero que les guste, chicas. A mí me gustó mucho este maquillaje porque pude lograr este efecto que la verdad me gustó mucho porque es rosado más dorado y bueno, los laterales pues es sombra negra. Y la verdad pues me gustó muchísimo. He tardado sí en hacer un poquito el maquillaje porque quería como que ponerle bastante paciencia. Y la verdad me gustó mucho la nueva paleta pues mejorada de Huda Beauty. Está muy bonita la verdad que sí. Bueno, ya depende de ustedes si es que les llegan a comprar o no o si es que les llama la atención o no les llama la atención. Pero como ya les hice en la pequeña reseña al inicio, la paleta pues no trae totalmente igual como la primera. Bueno, algunas tonalidades han cambiado. Y bueno, en fin. Espero que les haya gustado, chicas. Mil de opinión sobre esta paleta. A mí me gustó mucho el look que hice con ella. Me gustó bastante porque, bueno, no sé, me gustó mucho. Se ven muy como que nocturnos, muy llamativos, como que hipnotizantes los ojos. Pero me encantaron muchísimo. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Y no te olviden de darle un dedito arriba, suscribirte también al canal que es muy importante. Puedes compartir este video con tus amistades. Y bueno, chicas, de aquí será hasta el próximo video. Más bien aquí abajo en comentarios déjame qué otras peticiones quieres que haga o qué otros videos quieres que haga. A veces no hablo mucho, la verdad, porque a veces acá como que un poquito le brinto por mis hijitas. Y aparte también ahorita que no puedo hablar mucho, pero ahí estoy. Así que espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chicas.